Y ahora presentamos al único y famoso Billy Shears Billy Shears, Ringo Stark es el que canta la canción que sigue Es un personaje, un invento que hicieron ahí Después apareció un tipo, yo dije que un día Yo lo aprendí acá eso, lo voy a explicar, yo lo aprendí por internet Internet, perdón, estamos los patones Es la única Bueno Había un dicho en la televisión Hay gente que me distrae del otro lado Gente ridícula y patética Que me distrae del otro lado ¡Pone una cortina! Una cortina real, literal ¿Dónde estaba? En Billy Shears No, no, había avanzado Había gente Había una... Había un...